Buenas, y hoy vamos a ver Toshimushi las expansiones. Esta carterita nos trae una expansión para el juego base. Os dejo en la descripción el enlace al tutorial del juego base. Expansión número 1, verdes ornamentales. Para esta expansión cogeremos 4 cartas al azar de las 5 y las incluiremos junto con el resto de flores. Salvo que estemos jugando con la expansión flores naranjas, que entonces sí añadiremos las 5. Por todo lo demás es igual, simplemente nos añaden nuevas cartas. Expansión número 2, lazos. Esta expansión nos trae 8 lazos. Si no estamos jugando con la expansión verdes ornamentales, esta carta no la utilizamos. Si hemos añadido esa expansión, este lazo sí lo utilizaremos. En la preparación haremos lo siguiente. Cogeremos todos los lazos, los barajamos y en partidas a 1 o 2 jugadores robaremos un lazo. En partidas a 3 jugadores robaremos 2 lazos y en partidas a 4 jugadores robaremos 3 lazos. Y los dejaremos boca arriba encima de la mesa. Y los lazos que hayan salido en la partida nos darán puntos de victoria al final de la partida. Por ejemplo, el jugador que tenga menos corazones que el resto le dará 3 puntos al final de la partida. En caso de empate, los jugadores empatados se llevan los puntos. Expansión número 3, clientes. Esta expansión se utiliza en el modo solitario. Sigue las mismas reglas que el modo solitario, que ya vimos en el tutorial que tenéis en la descripción. Pero además, ¿qué haremos? Cogemos las cartas de clientes, le damos la vuelta, cogemos 2 al azar y sin mirarlas las añadimos al mazo del modo solitario. Y jugamos de la manera habitual. Lo que pasa es que cada vez que robemos una carta de cliente, realizaremos su efecto. Si dice puedes es opcional, si no dice puedes es obligatorio. Y una vez realizado el efecto, la carta la dejaremos a un lado. Al final de la ronda, cuando tengamos que barajar el mazo de turno entre rondas, de las cartas de clientes no utilizadas, que seguiremos teniendo boca abajo, robaremos otras 2 y las añadiremos. Y ya está, y si quieres incrementar más dificultad a la partida, la carta de eso, lo estoy mirando, la quitas del juego, es decir, no la incluyes. Por lo tanto, en la tercera ronda, como solamente te quedará una carta de cliente, la que sea al azar, pues solamente incluirás una nueva carta de cliente en esa última ronda de la partida. Y por último tenemos la expansión flores naranjas, que simplemente se añaden al juego básico y siguen todas las reglas normales. Y nada más, estas son las expansiones de Tusi Musi. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós. 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 Gracias.